Buenos días, ahí estáis viendo la carretera, ahí estáis viendo el control de salida de... ¿Dónde estamos? Colsaplana, salida de Colsaplana, que va a ser la segunda especial del primer bucle y la segunda del segundo bucle también, de la jornada del sábado, jornada final de la jornada. Hemos tenido que madrugar bastante, tengo que decir que ha sido una faena para Dani que yo lo hubiera hecho madrugar tanto, porque él iba a prescindir del desayuno para dormir un poquito más, y dije, no, no, yo tengo que desayunar sí o sí, y ¿qué pasó? ¿qué pasó Dani? ¿Qué pasó? Que este fenómeno pone el despertador a las seis y media de la mañana, manías de él, se levanta, se va a duchar, pero Carlos, diez minutos vuelva, se no ha despertado mientras él está en la ducha, con lo cual, pues, me despertó, pues sí o sí, o sea, en fin, cosas que pasan. No estaba hecho a posta, ¿vale? Es que pensé que lo había pagado bien, en fin, y luego nos ha pasado esta mañana una cosa muy simpática que ya nos pasa más veces, que yo no sé si es un problema del móvil de Dani, ¿o qué? El caso es que tenemos el Google Maps, bueno, explicado tú y ya está, venga. Sí, que cuando, yo creo que eso no pasa, por si, que hay poca cobertura, y entonces la voz clásica de la chica que habla del Google Maps se convierte en la voz de una pitufina, de repente, es una cosa... Y a la derecha, aquí la otra, una cosa así, impresionante. Y luego hay otra muy gorda que es aquí, que se da cuando te manda por ir por una carretera, que aquí son las G y P, que debe ser pues a un comarcal o algo así de Girona, me imagino, y entonces eso lo traduce, por ejemplo, en la G y P guión 5.625 y te dice, coja a la derecha por menos 5.625 libras gibraltareñas, porque G y P es las inicianes de Gibraltar Pounds. Entonces, claro, te dice, de repente, ¿qué? O sea, a la derecha por menos 5.625 libras gibraltareñas. Insiste, además. Entonces, venimos ahora por la mañana ya, vamos, porque justo nos pasó aquí un poco antes, así que nada. Bueno, tenemos que ir ya preparando, la carretera todavía creo que no está cortada, pero estarán a punto de cortarla, ¿no? Sí, queda una hora y cuarto para el traubro, tenemos todavía un caminito por ahí, así que vamos. Vamos a las diez, y lo que vamos es aquí, estamos viendo el control stop. Perdón, control de salida, control de stop es la meta, con el control de salida. Y aquí está, como sabéis, este año es Gil el que se encarga de todo esto, con fotomotor, la empresa de... Ahí, está todavía la carretera abierta. Está, como digo, fotomotor, llevando los tramos, los de velocidad, porque... ¡Para acá, Dani, no seas tímido! No seas tímido. Y BluNi, que es la que lleva el tema de la regularidad. Sí, este año hay proveedor único para el Campeonato de España de Históricos en el apartado de regularidad, que es la empresa BluNi. Bueno, pues aquí tenemos a esta gente que han tenido que madrugar... Más que nosotros, todavía. ¿De dónde sabéis vosotros? Barcelona. ¿De Barcelona los dos? Sí. Bueno, Sabadell, pero sí. ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Nombre? Enric. ¿Y tú? Gustavo. Gustavo, vale. ¿Ayer dónde estuvisteis? Ayer en el San Jax. En el San Jax. Ah, ¿dónde estábamos nosotros? ¿Está bien en salida? Sí. El control horario. Yo estaba en salida ayer. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo lo veis? Bien. Bueno, bien, muchos coches, muchísimos participantes. Este año un montón. Mucho nivel de coche guapo. Y bien, bien, espectacular. Con ganas ya, aunque hemos madrugado, pero... ¿Sí? ¿A coro os habéis levantado vosotros? A las cinco y media. ¿Ves? Y tanto que te quejas de levantarte a las seis y media, hombre. No, que se te tuque. No hubieran desayunado. Yo hubiera dormido todavía otras tres cuartas horas más si no fuera por este. Pero bueno, cosas nuestras. Pero mira, hasta con la cafetera italiana y todo. Claro, claro. Muchos rallies, tío. Son muchos rallies. Profesionales ya. Sí, sí. Hay mucha experiencia. Ya. ¿Lleváis muchos años con el crometraje? Sí. Sí, llevo cuatro años ya. Sí. Llevo cuatro años. Yo llevo baleares y rallies así más pequeños. Sí, sí. Pero bueno, no solo aquí, sino por otros sitios, ¿no? No, yo casi siempre por aquí en Cataluña. Sí, sí. Yo más para allá. En general, por aquí. Ya les dejo que también hagan por ahí. Como tenemos la suerte de tener muchas carreras y tal, pues... También hay que descansar, que la familia, si no... Ya, es que... Bueno, esto también te tiene que gustar, ¿eh? Porque un sábado a lo mejor a muchas personas se le ocurriría algo mejor que estar aquí... A esas horas muchos están todavía... No se levantaron, sino que no se acostaron. ¿Eh? No, pero... A estas horas, no, normal, claro, claro. Bueno, por lo menos este año no tenemos el tiempo del año pasado. Es horrible, que hacía un frío. Que fue complicado, ¿eh? Porque, bueno, esta zona además que es mucho más sombría... Aquí como estamos altos y tal... Sí, porque es el tramo que comentamos que aquí incluso llega a nevar a algunas veces. Sí, sí, a algún año nos ha nevado. Hemos empezado rallies aquí, que hacía un sol, que decías, hostia, que bien. Y veías que venían los coches que decías, ¿de dónde ha salido la nieve? ¿De dónde ha salido la nieve? Y luego al rato ya veías tú dónde estaba la nieve. Ya, ya, ya. Es tema tuyo. Y empezar con sol, empezar el rally con sol, caer granizo, caer nieve... Y un marrón... Y no sé si nos vamos a ir. Y un marrón de decir, guau, a ver cómo salimos de aquí. En fin, bueno, hoy por lo menos... Tengo algunas fotos de aquel año y poca broma, ¿eh? Bueno, poca broma. Pues aquí es... No, no, no. Hoy... Hoy si esta la cita pañita... Sería demasiado. Este año no. Este año está la cosa bien. No, hoy no. Está fría, pero tranquila. Tenéis aquí para todo el día. Porque cada pasada igual son casi... Cuatro horas, ¿no? Casi cuatro horas. Casi cuatro horas. Casi dos veinte coches es minuto. Al minuto más alguno que va a dos o a tres, pues ya hace más cuatro horas. No, pero bueno, no salía a sentar ningún tipo. Sí, sí, pero... Nada, pues... Hasta que no pasen las dos veces. Pues que se dé bien el tema, ¿vale? Gracias. Igualmente. Nosotros ya dejamos ahí vigilarnos el coche. Que no nos va a llevar. No, ahí estará. Ahí está. Y luego, pues nada, nos iremos... Haremos solo esta primera porque... Sí, pero vamos a ver, luego vamos a la asistencia a mediodía. Así que nada. Ayer fue más duro. Ayer estuvimos las dos y tal. Nos vamos para allá. Venga. Muy bien. Que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, de ahí venimos. Ahí está Dani. Al fondo, pues, este... Estas casas, este pueblo, ¿no? Mira, tiene aquí preparado ya, ¿eh? Zona de salida. Preparando ya el tema. ¿Y ahí qué? Mira, mira. Las mesas aquí con manteles. Mesas con manteles y todo. ¿Qué? Madrugadores. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Ya tenéis ahí los manteles y las mesas preparadas para comer luego o qué? ¿Qué os apetece hoy? ¿Chules? ¿Tú, un tal? Claro. Mira, estrenamos fotocélulas, ¿eh? ¿Ah, sí? Digitales. Son diferentes, ¿no? Digitales. Y esto aquí... A ver, cuéntame la mejoría respecto a... Cojen, señal, GPS, OTS, Bluetooth... Son automáticas. Wi-Fi y Twitter. Twitter. Twitter todavía no. Twitter todavía no. Twitter todavía no. ¿Y la camarina pilla eso? OTS, entra online. Entra online. Twitter, Facebook. Exacto. Bueno, pues nada. ¿Cómo estás? Aquí montando el salado. Entre tramo y tramo vemos la isla de las tentaciones. Ah, amigo. Uy. Y el debate. Madre mía. Tenía que apuntarme yo a eso. Un saludo, Alejo, que sé que lo vas a ver. Alejo. Vas, Alejo. Alejo, un saludo. ¿Qué es Alejo? Estamos en Sierra Morena. Ah, que está en Sierra Morena. Pero, hombre, ¿qué hay no hay camarina? Tú, pero, ¿cómo se te ocurre ir al Sierra Morena? Digo, no. No, no salto. Nada, nada. Estoy de acuerdo, sal de acuerdo. Venga, pasarlo bien. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y tú y yo a poner la cartelería, ¿no? Mira, ahí están todos los manteles. Mira, ahí en la parrilla. Van a hacer allí. Sí, sí. Sí, señor. Muy bien. Sale de aquí. Pues mira qué sitio ideal para tener todo esto, ¿no? Sí, aquí el de R. La de R. La de Rambulancías y tal. De seguridad, que esperemos no tenga que moverse de ahí en todo el día. Sí, señor. Mejor que esté ahí de continuo. Quietos y tranquilos. Y mira, ahí, ¿ves? Ah, gente con, pues como el corsino, con el catering. Claro. ¿No tiene que ser? Ya sabes. Ahí está la cosa complicada, esto del comer hoy. Bueno, como vamos a ir a la asistencia luego. Sí, hombre. Pues comemos a la asistencia, claro. Ya tenemos ahí las track food. Digo, las track food, digo yo. Las food tracks, ¿no? Las food tracks, eso. En fin, eso, las caminetas de comer, hombre. Vamos a andar aquí tanto. Tanto anglicismo. Sí, exacto. Oye, que me está cargando esto todo de este lado, ¿eh? Mira cómo vamos. Corto. Sí. Qué pesa. Va el trabajo duro, ya está hecho. Bueno, la publicidad puesta. Sí. Y ya tenemos aquí Dani, que no está puesto. No, viene normal. Y esta es la curva. Vamos a grabar desde ahí. Vamos allá. Está ahí el barrio enlace, más o menos. Sí, desde ahí. Me voy a poner ahí. Y así sale esto de aquí. Y así es como está el personal ya por aquí, por esta zona. Que hemos encontrado por aquí a dos de ayer. A dos famosos personajes de ayer. Amaldo y a Kiku. Mira, Kiku estaba metido ahí en aquella esquina. Y malo que estaba por ahí. Está desayunando, míralo. Mira, ahí está, ahí está. Ahí ha quedado a dormir. Fijaros lo que decía, Kiku como controla. Ya sabe, están las cuevas y todo. Mira, ahí donde está. Qué bien estáis ahí, ¿eh? Con la sombrilla ya preparada. Ya llevas tiempo aquí, desde qué hora ya... Porque este sitio había que reservarlo, ¿no? Claro, lo tengo reservado la semana pasada ya. Sí. A los ocho que estoy aquí ya. Además, casi a techo, mira, bueno. Sí, sí. No va a llover, o sea que no hay problema. No, estemos que no. Nada. Bueno, voy a coger la cartelería y me voy para allí, para la curva. Pues venga. Hala, venga. ¿Vosotros dónde sois? A ver, que os vais a ver luego en el vídeo. De Cornellá y de Cornellá. De Cornellá, los tres. ¿Y te llamas? Dioni. Adrián. Mónica. Johnny, Adrián y Mónica. Pues ahí está, le vamos a dar una tarjetita para que vean los vídeos. Hala, venga, pasalo bien. Vamos a grabar un poco de camarina, con estas mozas que están aquí. A ver. ¡Mofa! ¡Mofa! Lorena. Lorena. Y... Encarna. Y encarna. Muy bien. Nada. ¿Y ayer estuvisteis por aquí también? En la... Bueno, ¿dónde estuvisteis? En salidas. ¿En qué tramos estuvisteis? En el primero. Ah, sí, en Los Ángeles. En Los Ángeles. Sí, en Los Ángeles. Bueno. ¿Y qué? ¿Se hace muy pesado o no? ¡Wow! Mucho, 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 mucho. Porque llegas el primero y te va a ser último. O sea, llegamos a las 7 y aquí ya nos fuimos. A las 9. A las 9 y con ganas de marcha luego, claro. Entonces puedes estar todo el día por ahí, ¿no? Con ganas de darte una buena ducha. Ya, sí. ¿Qué vas a contar? Y dormir. Después de tanto coche. ¿Y hacéis habitualmente esto en otras pruebas o solo en esta? De vez en cuando. Sí. Alguna. O sea, que os gustan los coches, ¿no? Se supone, ¿no? Bueno. Sí, sí, sí. No. Y venimos con amigos y tal. Está bien, está bien. Lo que pasa es que en esta hay muchos coches. Sí. Muchos, muchos. Muy largas. Muchísimas largas. Bueno. Pues nada. Oye, a llevarlo como se pueda, por lo menos, no llueve. Como el año pasado que estuvo fatal, ¿no? Eso esperemos. No. De momento yo creo que se va a despejar. No, no, no. Hablé yo con el del tiempo y me dijo que no iba a llover. O sea, que no hay problema. Está todo controlado. Pues nada, a pasarlo bien, ¿vale? Venga, gracias. Aún con vosotros. Estoy aquí con Maldo. Aquí está. Buenos días. Buenos días. Se ha quedado a dormir aquí el tío. Como tiene que ser. Y ahí estamos viendo la Junta de Seguridad, pues está dando instrucciones a, pues precisamente a las chicas con las que estábamos hablando y, bueno, a la comisaria también, ¿no? Pues está contando ahí un poco la gente. No, de todas maneras está bien puesta la gente. Sí. Sí, que sí. Sí, no hay problema. Y aquí, entre toda la gente que hay, pues creo que estos dos te suenan, ¿no? Estos dos son la otra parte de Maldo Motor Sport. Vamos allá. Vamos a verlos. Venga, va. Vamos a tocar. Este es tu hijo pequeño, ¿no? Que ya no es pequeño, precisamente. No, no, mucho ya. ¿Cómo te llamas? Sergi. Sergi. Y tú eres... Soy Lucía. Lucía, la novia. Vale. Lucía, ¿qué tal te llevas con el... No, no es abuelo, no es abuelo, no. No, no es abuelo, no. Te llevas bien, ¿no? Te llevas bien, ¿no? Te llevas bien, ¿no? Te llevas bien, ¿no? Sí, hombre, sí. La cara a la galería, ¿no? Bien, bien, ¿no? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bueno, pues nada, o sea, que al final la pasión como tu padre, ¿no? Claro, yo de siempre. De siempre también, ¿no? Y a ti te ha liado, ¿eh? A mí me ha liado, me ha liado. Nos encontramos por aquí también. Bueno, pero al final también te gusta, ¿no? Oye, pasáis por el día. Si no, no se levanta a las 5. Si no, ¿eh? ¿A las 5? A las 5. Oye, ¿tú a qué hora te habéis levantado? Yo. ¿Tú a las 5 o no? Yo me levanté, me acosté a las 11 y me he levantado a las 7 y cuarto. Ah, a las 7 y cuarto. O es un montón de horas. Porque me he despertado, ¿eh? Has dormido en la tira, ¿eh? Y yo me eché sobre la 1 y me he levantado a las 6 y media. Así que nada, bueno. No, nada. Es lo que tiene la carrera. Es lo que tiene. En fin, nada. Estáis aquí en primera plana, mira. Maravilla. Bueno, estamos en la tribuna. Bueno, venga. Gracias, pasadlo bien. Hasta luego. Aquí estamos viendo a gente que está aquí bien situada porque están ya preparados. Sí, sí, en primera figura. Oye, todos estos documentos mal porque, bueno, no pueden estar ahí pero no van a estar luego, evidentemente. No, no, nada, estamos a la de chachara un poco antes de que empiece, ¿no? Y esto es un mensaje para nuestros compañeros de la prensa. Un mensaje para que os quede claro a todos. A ver, porque tengamos un chaleco de estos que pone prensa, ¿vale? No podemos llegar al tramo cuando hay gente que lleva dos horas, a lo mejor aquí sentado, y venir y dices, coge Dani. Hola, ¿qué tal? Ey, te pones aquí, ¿no? Y dice, hombre, por lo menos tendrás que decir, oye, ¿te molesta si me pongo aquí? Me pongo a este lado, tal, pero que sé que hay muchos que lo hacéis, ¿eh? ¿Vale? Así que un poco de respeto a toda la gente que lleva mucho tiempo esperando, porque de todos los que veis por aquí, seguramente, pues llevarán aquí, pues no sé, ¿vosotros cuánto? Nosotros llevamos una hora y media. No. Vale. Y eso, eso es importante, que sí, Dani, ¿eh? Que tenga un poco de respeto a los... Entre todos hay que organizarnos, ¿eh? Que hay sitio para todos al final. Claro, claro, claro. Es lo mejor. ¿Para qué te vas a llevar mal con la gente? Nada más luego, encima, puedes ir, te pueden calentar morro. Así que mejor, tranquilo, ¿vale? Bueno, ala, venga, ya queda menos. Estoy viendo aquí a las chicas con las que hablé, pero con esa no hablé, con la comisaria. ¿Qué? Se te ha escapado, ¿eh? Tú estabas a ella también en el ángeles. Les ángeles. Sí. Les ángeles, ¿no? Los ángeles. Los ángeles. Los ángeles. Los ángeles. ¿Cómo se nota que desde aquí de Barcelona? Los ángeles. Los ángeles. Los ángeles. ¿Cómo te llamas tú? Cristina. Bueno, a veces soy Laura. ¿Cómo que a veces eres Laura? Cuando lo tengo mala leche. O sea que entonces... ¿Te lo dice Laura? ¿Te lo podría decir Cristina? Pero te lo ha dicho Laura. Bueno, no, ha sido un entremedio. No, vale, vale. O sea que Cristina, cuando estás de buenas. Sí. Como ha sido lo primero que me has dicho, entonces estás de momento, estás de buenas. No tengo que tener... No tengo que tener miedo de momento. De momento no. ¿Qué? ¿Te gusta mucho esto? ¿Llevas mucho tiempo haciéndolo? Desde 2009. ¿Desde 2009? ¿Coincide siempre con Maldo por ahí en un montón de...? No, no lo conocía. ¿Ah, no? No, conoce a su compañero, pero... Anda, casualidad, ¿no? También. Sí, sí. Pero él no lo tenía visto, pero dice que sí que también va por el circuito, eso no lo tenía visto. ¿Y tú dónde eres? ¿De Barcelona también? Sí, bueno, de la provincia. De la provincia de Barcelona. Vale, vale. Da igual que me digas, porque algún sitio me puedes decir y seguro que no lo conozco, porque yo vivo en Oviedo, o sea que... Pues nada. Aquí, este es un sitio... Bueno, mira, con toda la gente que hay por ahí... Está... Tenéis que sacarla aquí, el látigo, ¿eh? Bueno, no, de momento está la gente bien, ¿eh? No hay problema. No, de momento con Cristina... ¿Con Cristina van bien? Suficiente. Que no tenga que salir Laura. Que si sale Laura... Ya, entonces, cuidado, ¿no? Que las mujeres para eso tenéis muy mala leche, ¿eh? Sí. Sí, sí. Que sí, que sí. Sí, sí. Así que nada. Bueno, anda. Pues a disfrutarlo. Desde 2009, dices, ¿no? 2009. Ya hace unos añitos, ¿eh? Sí. Y siempre ahí de comisaria. Empecé con seguridad en el Mundial. Ah. Y luego ya de... Ah, ya te han hecho el Mundial, claro. Sí, sí. Bueno, el primero fue el Mundial y luego ya... ¿El primero? Bueno, fui a una subida en cuesta antes para coger un poco de confianza. Pero sí, sí, el primero en el Mundial y luego ya de todo. Y todo, ¿no? En Cueto, en Monbeló, en Rally, en Autocross... Ah, bueno. Y siempre aquí en la zona, en la zona esta, ¿Cataluña o...? Sí, normalmente en Cataluña. Sí. Normalmente en Cataluña. Ajá, bueno. Sí, pero bueno, a veces sí que salen cosas fuera, pero... ¿De Asturias qué? ¿Has ido alguna vez a Asturias? Ah, de Rally no. ¿Y de visita sí? De visita sí. Y bien, ¿no? Muy guapo Asturias, ¿eh? Sí, ¿no? Hombre, buena tierra, buena comida. Sí, sí, sí. ¿Qué voy a decir yo? Además hay... También soy espeleóloga y por ahí también hay... Ah, sí, yo hice espeleología con 14 años, sí. Cuando tenía 14 años estuve federado en espeleología. Sí, estuve por ahí en alguna cuevilla, sí. Sí, sí, ¿no? Y sigue siendo, sigues haciéndolo. Sí, sí, yo empecé hace seis años. Ah, o sea, tú empecé hasta hace poco. No, yo ya lo dejé hace un montón. No, no, yo empecé tarde, pero bueno. Nada. Y soy monitora también. Sí. O sea, que estás ahí a tope, ¿no? Hay que hacer un poco de todo, ¿no? Un día estoy aquí, un día estoy bajo tierra. Sí, claro. Es que hay que hacer un poco de todo. Pero bajo tierra se refiere haciendo espeleología, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No confundamos. Claro, dice, estoy bajo tierra. No, vamos a liar. Bueno, eh, Cristina. Y ves, no digo Laura, digo Cristina. Está mi madre ya. Hoy te ha tocado con este señor. Sí, pero que se ve. Ayer te ha tocado con gente diferente o sois el mismo grupo. ¿Estaba ayer también? Sí, sí, Manolo está. Ah, siempre estabais... Sí, normalmente somos... Ah, siempre es el mismo grupo. O sea, que es Manolo este, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Manolo? ¿Está bien? Bien, bien, aquí a ver si colocamos a la gente en el sitio. Sí, sí, vamos a... Hay que tener cuidado porque además el problema que tenemos a los inicios de tramos es que la gente va llegando, va llegando y eso es un problema, gordo. Así que nada, bueno, nada. Venga, te dejo, Cristina. Gracias, eh, por atendernos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Dani, me ha abandonado. Me ha abandonado. Mira, se ha ido para aquí. ¿Con quién estás, Dani? Estamos aquí con un clásico del motor de Canarias. Nada menos que de Canarias. Viene más lejos que nosotros. Sí, más lejos, más lejos. ¿Qué tal? Buenos días, bien, ¿y usted? ¿Cómo te llamas? Manuel Guillén Pestana. Para servirle a ustedes a Dios y si tiene un duro que me lo de... ¿Qué tal, Manuel, entonces? Bien, estupendo y maravilloso por aquí. Lo que ves aquí no lo ves en toda Europa. No solo aquí, sino en toda Europa. Es increíble, 240 equipos. ¿Lo que hay, eh? Hay de todos los tamaños, de todos los colores. Vamos, más que el arcoíris. Sí, 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 no, una pasada de coches, sí. Y bien, vinimos por aquí para después publicar en la revista Fotos por Canarias. Una revista impresa en papel, que se vende en todo Canarias, en todas las islas Canarias. E incluso en la graciosa, en la isla de Lobos también se vende. ¿También en la graciosa? Esa iba a ser la séptima isla, ¿no? Sí, sí. No, la octava. La octava, perdón. No sé si iba... Pues deberías de ir, no sé si has estado. Sí, sí, sí. ¿Y en la isla de Lobos también has estado? No. Pues vete la de... No, la de Fuerteventura. Sí, sí. ¿Pero esa no es militar? No, 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 esa puedes ir. Te digo, yo fui, solo he ido una vez y hasta ahí ha estado un chiringuito. Yo le mandaba, no está mal decirlo, pero lo voy a decir, hay una bebida que se llama Romareuca, que es alcohol, con clipe de fresa, que es como una Coca-Cola, y le mandaba fotos a Luis Moya, y Luis Moya no me digas que estás en la isla de Lobos, y hay un chiringuito, y dice, sí, sí, yo estuve 14 días en la graciosa, Manolo, y volveré a la graciosa porque es espectacular. Pues yo pensaba que esa isla es la que está enfrente de Corralejo, ¿no? Sí, esa es. Yo pensaba que esa era militar. No, vas en barco, coges un barco en Corralejo, vale 10-12 euros, y te digo, yo fui solo, y la verdad que es espectacular, es espectacular, tienes una pista como un caladero, y ves de fondo Corralejo, las playas de Corralejo, para allá, te digo, tienes que ir, tienes que ir. Dani, a ver, a ver si hay algún rally por ahí. En Tenerife tenemos este año. En Tenerife, sí, a ver. Histórico, es la última del campeonato, veremos a ver si estamos por allí. Y también en Gran Canaria, en lo que no es del campeonato, tenemos el Gran Canaria de Historia y Rally, que el año pasado trajeron a Miki Viación, o fue de Conchesero, no sé si lo sabes. Y están trabajando, creo que el año pasado fue prescripción para que a Plata de España, pero no sé cómo estará el tema, porque el problema de Canaria es el barco. El tema de Tenerife, no es fácil. Bueno, nosotros estamos encantados de ir a Canarias, o sea, que nos contraten para hacer la camarina allí, con un rally de estos, no hay ningún problema. Yo le diré tarjeta a Daniel, lo que necesite, mi casa es tu casa, lo que quieras, si quieres ir al corte inglés y a la canaria que ahora es la primera semana de mayo. Tú eres exactamente de qué? De Gran Canaria. Tú eres Gran Canaria. Sí, Gran Canaria. Estamos aquí ahora, regreso mañana, el miércoles saco para Galicia a la Copa de España Rally de Tierra, al Terra Tauva. O sea, que anda todo el día... Después vamos a Portugal, vamos a Rallicar. Allí en el corte inglés estuve yo en el año, cuando corrió del Cour, en el año 96, en el año 96, estuve... Que cayó el diluvio universal. Ahí estuve, sí, que hubo uno que se cayó por un... Tuviste que disfrutar. Que quedó... El año 96. El que para mí es que la gente se molesta conmigo, el que para mí es el mejor piloto de Canarias. Ya no solo como piloto, sino como persona, don José María Ponce Anguita. Ganó cerrarle con el Toyota Celica, este Ford, creo que era alquilado la Grifoni. Y el año anterior ganó con el M3-E30. Corría Bertone también ahí. Sí, señor. Sí, también corría. Sí, sí. Que además te digo, te voy a contar una cosa, no sé si la sabes. La novia que tenía en ese rally era asturiana. La había conocido en el Rally Príncipe de Asturias, porque era una de las azafatas del Rally Príncipe de Asturias, y él había corrido el Rally Príncipe de Asturias. Y había conocido a la azafata ahí, se había enrollado con ella y... Es que el tema de los rallies atrae, los rallies atrae, la montaña, el asfalto, la tierra atrae a todo el mundo. Así que nada. Hasta los polos opuestos los atrae. Surgió el amor en el Rally. Surgió el amor, sí, bueno. Y qué bonito es el amor. Sí. Pues nada, oye, ¿ya tiene tarjeta nuestra? No, hay que dársela a la camarina. Claro. Oye, encantado, ¿eh? Gracias a ti. A disfrutarlo. Venga, hasta luego. Mira, estarse ahí entre buena gente. Sí, señor. Oye, gracias. 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 Aprovechando que estos no hay que grabarlos para el reportaje, pues los grabo con la camarina. Ya está. Así está el ambiente por ahí. Y así está el ambiente por aquí. Y así está el ambiente por aquí. Gracias. 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 Buen provecho. Gracias. 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 Andrés. Vamos a ver lo que hay por aquí. Venga. Nos vemos. Chao. Aquí. Tenemos. ¡Hombre! ¿Qué pasa? Hoy que tuvimos como mechala juntos. Subimos juntos. Pero nos sacamos el camarilla. Estamos ahí grabando y no... Pero bueno. ¿Qué tal? ¿Qué? Bueno, bien. ¿Qué? Muy bien. Pasamos una mañana bonita de rally, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué guapo, ¿eh? Con esa plana, qué paellina guapa vimos ahí, ¿eh? Ya, sí, sí, sí. Una playa guapa. Muy divertido, sí, señor. Estuvo bien, estuvo muy guapa. Vamos aquí a conocer a Pablo y a Mario, que nunca lo sacamos en la camarilla. Vale. Estaría bien ir posando esto antes, ¿no? O quitándolo de encima. Sí, venga. Pues para ir, señor. Vamos a dejar las parabólicas aquí. Ahí, ahí, ahí. ¿Alguien dice que marcha pronto? No. Si no me lleva las parabólicas por delante. Bueno, a ver. ¿Qué? ¡Hombre! ¿Cómo vamos? Bien, bueno, vamos. Falta potencia. Vamos despacio. Falta chicha, ¿no? Vamos matándonos, ¿no? No, a ver, hoy bien. El problema fue ayer. El tramo 4 y el tramo 4 y 7, creo que era. Estaba imposible la velocidad. En el último, cogemos la media en el kilómetro 9. Y vamos a matarnos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto está la media hora? No lo sé a cuánto está exactamente porque va variando, pero está altísima, está altísima. Para nosotros está muy alta. A ver, en los demás tramos llegamos. Llegamos justos, apretados, pero llegamos, la perdemos, llegamos. Pero en el tramo 4 y 7 era imposible. Ya, me han gastado. Ahí perdimos muchísimo. Necesitamos más chicha. No sé si nos metieron 50 segundos en ese tramo o no sé cuánto. O sea que nada. ¿Cómo vais ahora, sabéis? No sé si quintos o por ahí, vamos. Bueno. A ver, a ver qué tal. A ver, hombre, seguir luchando. Vamos para el sol, que es el tramo más guapo que... guapísimo. Vamos para ahí a dar volantazos por ahí como locos. Cuidado con el radar. ¿Ya lo visteis hoy o no? Sí, sí. Ayer había dos. Hoy no lo vi yo. De hecho, a ver, yo lo entiendo muy bien. Vale, muy bien. Que la gente va rápido, pues hay que poner tal. Pero que vayas por la autopista y que de repente el coche que llevas delante te frene de golpe, da el intermitente y se meta a la derecha y era un radar de la Guardia Civil para subirse encima de tal... Hostia, no me parece muy lógico, ¿eh? En fin, pero en fin, es lo que hay. Bueno, hombre. Bueno, vamos a ver con Elena. Hablamos con el copi que ya decía que la cabra tira al parado, tira al monte, ¿no? ¿O qué? No, nada, nada, que nos salimos. Sí. Pasamos, cogimos una... Abrimos un poco más de la cuenta, el coche salió volando por esta luz y nos metimos dentro de un batorral y allí quedábamos tapados, que no nos veía nadie. ¿Hasta hoy que pudiste salir en Super Rally? No, sí, no. Ya lo sacamos ayer. Ah, ya lo sacamos ayer. En cuanto acabó el tramo, subió la caravana, pedimos permiso y si lo podíamos sacar y rodaban, nos dejaban sacar algo. Ah. Entonces lo sacamos, vinimos a la asistencia, intentamos reparar, cosa que... Pinta americana y ahora. Sí. Sí, sí. Volvimos a empezar otra vez. Nada. Bueno, pues nada, seguimos que luego aquí marcha la gente. Aquí tenemos a Adrián. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo andáis? Bien. ¿Cómo lo veis? Vamos, bueno, lo vemos, que no es poco. Bueno. Al final llegaste bien, ¿no? Sí. Lo de siempre. Coche a Santander, vuelo a Barcelona, autobús a la estación, tren a Girona, pero llego. Pero llegas, ¿no? Qué es lo importante. Tarde, pero llego. Ya, bueno, anda. Bien, bien. Nada, pasándolo bien. Hoy mejor. Ayer los medios demasiado años. Sí, ya me decía Fran. Para nuestro gusto. Claro, es que si no te exige tener un coche con 250 caballos. Claro. Sí, los hay, pero... Pero no el vuestro. Y la gente no va a subir, es decirte. Ya. Nadie va a venir en una categoría con un coche menos de 250 caballos a perder. Ya, nada. Pero bueno, hoy mejor, hoy mejor. En fin, a ver. Hay que correr, pero bueno. Y se puede recuperar. Hay que... Todo lo que se pueda recuperar... En tierra de nadie, cuartos. Ya está. A ver cómo lo haríamos. Pues a controlar ahí el tiempo, que no se pase. Venga, gracias. A ver, ¿a quién tenemos que conocer? Aquí a Pablo y a Mario. A ver, cuidado que... Eso, pero eso... Vamos a ver. Es un desengrasante. Me quemé hoy, hombre. Es un poco por la mañana. Me he cagado la mar. A ver, ¿a quién tenemos? A ver, cuéntame. Aquí a Pablo y a Mario. Y este es Pablo. ¿Quién es el piloto? ¿Piloto? Piloto, Pablo. Pablo. ¿Y tú, Mario? Yo, Mario. ¿Y este es el primer año que...? La primera carrera que hacemos es el Sport. Sí, la primera. El Bernabéu. A lo grande. Corriendo, como animales. Habitualmente, ¿qué hacéis? 60. Sí. Hicimos algo del Campeonato a España, y fuimos a alguna prueba fuera, y luego en la Copa Alemán. ¿Con este coche? Sí, sí, este. ¿Y qué fue lo que...? Llegamos Rodmans este. Y, o sea, ¿qué es llegar ellos a Sport y subir las medias aquí en el Costa Brava? Sí, sí, sí. Una pregunta, la verdad, que bastante veces lo dijo. Exactamente. Hay que poner un turbo. Llegábamos a ver cómo era esto, y resulta que hay que correr muchísimo. Entonces, bueno, nada, hacemos lo que podemos. Pero bien, ¿eh? En principio, ¿qué fue lo que os motivó pasar a Sport? Eso, pues correr un poco más. Sí. Creo que era esto. O sea, en 60 ya hemos cogido un poco el ritmo, y entonces, bueno, como que, vamos a probar a ver. Pero, parece que nos equivocamos en el sitio de probar. Bueno, el tema este... Bueno, acá más aquí ya los tramos, claro. Las medias han complicado, ¿eh? Tramos, sí, sí. Tramos complicado. Muy complicado. Bueno, de hecho, estábamos mirando ahí que las medias, a lo mejor el décimo es clase de velocidad. Eso es, eso. Está por debajo de esas medias ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Exactamente. Si haces la media de Sport, entre el 10 y el 15 de Scratch. Entonces, hostia, muy rápido. Muy bien. Nada, tuvimos dos sustos, bueno. Sí, no fue nada, pero bueno. Ayer nos salimos un poco. Por la noche. Un poco de trompo y tal, pero muy bien. Pero el problema es bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y algunos tramos que se nos da mejor, otros... Pero... ¿Esto conocíais ya esto? ¿O no habéis estado nunca? No, no. Totalmente. Nada, no. Luego estas velocidades, luego los tramos... Yo en realidad tenía asistencia, pero nunca había dos tramos. Y la verdad que muy bien, yo... ¿De dónde sois vosotros? ¿De dónde sois? Yo de Corvera. ¿De Corvera? Estáis bastante lejos uno al otro, ¿no? Sí, bueno. Y una hora, nada. Eso, conversámonos bien. Es que los copies están muy buscados en Sport. Sí, ¿eh? Para contar un copy... Los copies de irregularidad... Para contar un copy... Sí, porque yo llevaba años corriendo en Sport. Sí. Con Rubén, el de Neumáticos del Pozón. Ah, con Rubén. Entonces, bueno. El tío me buscó a alguien... Ah, bueno, claro. Tú estabas en Zamudio o... Sí, tuve Zamudio, tuve... Tuve... La Moruña. Sí, es verdad, es verdad. Quedamos campeones de Asturias, del Alemán. Sí. Hicimos algún podio en el Campeonato de España, en Avilés. Bueno, entonces ya llevas aquí un copy... Con caché, ¿eh? O sea, el pichaje fue caro, ¿eh? Si no llevo el copy, que no vengo aquí, ¿eh? Bueno, nada. Pues nada, pues oye, que se dé bien lo que queda, ¿vale? Sí, a ver. Si terminamos bien y... Nada, pues bienvenidos a la categoría de regularidad Sport. Venga, gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Dale, anda. Hasta luego. Bueno, ya que se van, va a ir ahora. Aquí seguimos con las asistencias. Pues... Fijaros cómo está el autocarmado de cosas ahí, ¿eh? Llena, ¿eh? Vienen bien equipados. Aquí vemos unos que vienen, otros que van. La vida sigue igual. Y bueno, nada. Que... La asistencia en la que estábamos, ahí con los asturianos. El abandono de Campos. De Santiago Campos. Problemas... Problemas de transmisión. Habían hablado con ellos, se habían quedado por ahí parados. Y luego también dejó sus disparos, porque estrenaba en Lancia, pero también tuvo unos problemas. Sí. Esta mañana perdía algo de aceite, entonces prefirieron parar por si acaso. No sé si fuera una avería más grave. Bueno. Pues así está la cosa, esto por aquí. Porque ahora... Fíjate este. El traban. De los Leyeng. Por otros dos tiempos. Dejando el horcillo de aceite cuando pasa. Sí. Es muy característico. Sí señor. O sea, de la Alemania Oriental. Antes del muro. Exactamente. De que tiraran el muro. El muro estaba. De hecho, este coche un poco fue el símbolo, ¿no? De... Mira allí, aquel... Tiene un TR7 también. Un TR7 que tenía que abandonar. Sí. Vamos viendo, según vamos pasando, entre comillas, los cadáveres, ¿no? De los coches que han quedado ya fuera de copa. Por cierto, fijaros qué profesionales, qué profesionales, que con el hambre que yo tengo, vengo y directo a la carpa y a comer. Estoy por aquí buscando... ¿Eh? Material para... Buscando la noticia. Buscando la noticia. Sí. Buscando material. El año pasado, por ahí había... Sí, por aquí fue. Sí, por aquí también hay. Por arriba. Sí, sí, sí. Para la parte de allá. A ver dónde... Bueno, por ahí ya se sale. No sabemos muy bien. A ver. Estoy con Carlos, que lo hemos encontrado aquí en la... Estaba buscando, ¿sabéis aquí? Estaba buscando. Yo creo que ya no está por aquí. Estaba buscando a Burito. Burito, en la carpa Motul. No está allá. ¿Y dónde está la carpa Motul? Pues mira. Casi nos come. Ah, pero... Cuidado. Pero por ahí no veo coches. No. Aquí no hay coches. Pues fíjate que no hay coches ni desead históricos y los pilotos están aquí y aquí tampoco. Y está Serviá y está toda la gente. Ven, que te digo dónde está Burito. Mira, Burito es el de la gorra y ahí donde lo tienes ahí sentado, con la gorra negra que está mirando a un chico para allá. ¿Ves? En los bidones de abajo. No, si los veo lo conozco, pero pasa que los bidones del fondo. Ahí. Con la gorra negra. A ver. Ah, allí. Espera. ¿Ves? Sí, sí. Vale. Vale, ya sabéis que os vengo comentando que me dio mucha rabia que en aquel tramo no me grabara dos ciclistas que iban justo antes de empezar el tramo. Que me decía que paso luego, soy el 288. Al final nos enteramos que el 288 era Burito Rodríguez. Pues nada menos que Burito Rodríguez. Que al igual que otros ciclistas como... Oscar Freire, O Pereiro. O Pereiro. Se pasaron también al mundo de los coches. O Nicolás que venía del descenso en bicicleta. No se pasó también a Borralis. Hay precedentes. Y entonces ahora lo hemos encontrado. Aquí está Burito. ¿Qué tal? El Copi que está ahí. Es Oliver. Este. Como lo veis, Oliver está fino también porque era el que iba con él ahí dando pedales y para ir al ritmo de Burito hay que estar fino. No te creas. No te creas. Hay que estar fino para ir con el coche. Que lo primero que me ha dicho es que pase más rápido con la bici que con el tramo que estabas. Vaya moral me dais. ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé qué me dices. Sí, que cortes. ¿Qué cortes? Sí, corta un poco. ¿Por qué? No podemos grabar. No. Bueno, pues se cortó la entrevista con Burito como habéis podido comprobar. No lo entendemos muy bien. Estamos un poco alucinados tanto Dani como yo. La verdad que Burito un encanto de tío. No hay queja. Es tal cual lo veis en... Cuando lo veis por hotel lo escucháis. Es un encanto de tío majo. Había estado antes además hablando con él antes de empezar la grabación. Y la verdad que un encanto. El hecho de que haya llegado esta chica. Decir que no podemos grabar. La verdad es que igual me quedé yo un poco tan cortado que no me lo esperaba. Que no me quedé allí a preguntarle. ¿Y cuál es el motivo por el que no podemos grabar a Burito? Seguimos sin entenderlo la verdad. Me imagino que son temas esos publicitarios. Tendrán alguna exclusiva. A lo mejor con alguno productor que vaya a hacer un reportaje. Alguna historia de esta supongo. Es una pena porque al fin y al cabo le das más visibilidad al patrocinio que han hecho con él. Cuanto más sitios salga. Pero bueno. Ellos no lo consideran así oportuno. Pues ellos sabrán. Ya. Y además nosotros. El estilo camarina que nosotros usamos. No creo que sea una cosa que haga habitualmente ninguna cadena. Según lo hacemos nosotros de este tipo desenfadado. Que bueno. Pues vamos como vamos. Mirar como estamos. Estamos aquí comiendo un bocata o comiendo un perrito. Y no vamos ahí ni a hoteles de lujo ni estamos aquí. En fin. Vamos. Que no lo entendemos. La verdad es que me cabré bastante. Estas pijadas. Porque esto no deja de ser una pijada. Me cabrea. Un mogollón. Pero. Chapo por. 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 Por estar aquí. Que al final. No pudimos enterarnos de cosas que queríamos saber. Pero chapo por él. Con un tío majo. Y como digo. Majo. Y con el que. Que da gusto hablar. Y yo muy amablemente. Estuvimos trabajando con él antes de empezar a grabar. En ese momento. O de récord. Como suele decir. Muy bien. O sea. Tal cual eso. Como cuando lo vives comentar con pelico. Y con Carlos de Andrés. Como a mí me gusta. Que sea la gente natural. Natural. Porque hay gente que. Que los ves que son muy majos y tal. Y luego los conoces en la realidad. Y son bastante tontos. La verdad. Y sin embargo. Pues este no es el caso. Es un tío agradable. Majo. Y con el que se puede hablar. Incluso bromista. O sea que. Muy bien. Esa es la primera rajada que tenemos que hacer. La segunda rajada viene porque también estamos alucinando. Porque no. Esto es la inflación. Esto es la inflación Miguel. Sabes que tenemos una escalada inflacionista. A veces la guerra esta de Ucrania. Todo esto. El jueves. La cerveza eran dos euros. Te daban un vaso. Y dabas una fianza de un euro. Y luego. Como pasa muchas veces en ferias. Esto es muy habitual en ferias europeas. Que te van un vaso de plástico de recuerdo. Y si te lo quieres llevar. El euro. Lo pagas. Digamos por el vaso. Que sea de plástico. Exactamente. Que no es de cerámica. Y si no. Pues devuelves el vaso y te devuelven el euro. Es una fianza. Pero hoy. Hoy ya cambió el tema. Hoy es directamente. Cerveza. Tres euros. Con vaso de regalo y de regalo. Entonces bueno. Es la inflación. La inflación seguramente. Entonces me parece lamentable. La verdad. Si queréis hacer esto. De verdad. Si queréis cobrar tres euros. Para que nos llevemos el vaso. Cobrarlos desde el primer día. Hombre. Y así no nos enteramos. Pero esto es una puñetera chapuza. Desde luego. Da pena. En fin. Y esto es de los mismos. ¿No? De Motul también. No lo sé. No lo sé. Bueno. No sé si es de Motul o no. Pero. Yo creo que voy a cambiar de aceite. Vamos a comer esto y que aproveche. Hasta luego. Hemos ido a allí. A decir. A dar nuestra opinión. Y hemos conseguido. A regañadientes. Que nos devolvieran los dos euros. ¿Vale? Y hemos comprobado. Y hemos podido saber. Que el bar es de la organización. No. En este caso no es de Motul. Aunque yo siga sin coger el aceite Motul. Pero es de la organización del Rally Costa Brava. Ahí lo dejo. Bueno. Nos vamos. Bueno. Ya estamos. Con. Con. Con todo esto. Con todo esto. Con las entrevistas. Y llegaba ahora. Zipo. Que al final ha sido el. El ganador. El ganador. El ganador. El ganador. El ganador. Pues ahí estamos viendo a los ganadores. En Pravia. Y aquí van primeros. Es importante la cosa destacar que los que van a arribar en primer, en segundo, en tercero, en la posición que finalizan, no sabemos todavía en qué posiciones, quizás 9-30 no sabremos si son ganadores o no, pero lo que sí que sabemos es el orden de la llegada que tienen con el último tramo que ha sido la segunda pasada por Clarence. Mucha atención, en Clarence, todo. Entre terceros, Luqui y Fabrizio Post, con el Lancia, a 1 minuto 08. Para Luqui es la victoria, además, en la categoría 4 europeo, entonces que 5 gana en la categoría 3. Pues ahí está Luqui. Con Fabrizio Post. Con la de... Ya estamos viendo, son ibas tienden el rally. bueno al final los ganadores ahí está dani persiguiéndolo para la entrevista por qué vamos a ser que hace una entrevista y con ese fotocall que vaya buzones de fotocall como tenemos cinco ganadores tres categorías de velocidad lo difícil es primero encontrarlos luego conocernos porque ahora mismo hay dos que no conocemos más que desde el coche de vernos de lejos la persona no sólo con ellos todavía hay que localizarlo según llegan y luego traernos aquí cuando se pueda porque tienen que aparcar y verificar hay una serie es complicado a ver cómo lo hacemos esto es lo más estresante de todo es lo que más me agobia esto porque estás pendiente de aquí que se te escapan que si suben por el podio lo quieres grabar que si llegan a la vez unos y otros y encima esto como es tan grande a los coches pues claro si se te van por la otra esquina nos pierdes bueno nada vamos hasta allí ahora y elizabeth putz del año pasado creo que ganaron su categoría debía ser la 2 a 3 y este año creo que nos han dicho que han quedado cuartos decían que felicidades al tercero entiendo que ellos han quedado fuera lo veremos en un rato no sé bueno y aquí mira cámara que se vea también en el vídeo la situación en la siguiente un poco complicada por otra parte porque seguimos sin poder hacer entrevistas al ganador de 90 porque es que a ver primero ahora ahora resulta que es ventura parece ser que es ventura pero cuenta tú la aventura que nunca mejor dicho el tema es complejo porque claro resulta que a jordi ventura y joseph montet les han impuesto una petición de 4 metros 40 segundos por llevar faros de xenon que al parecer no están permitidos en el reglamento fia campeonato de europa pero en cambio eso no se contempla en el campeonato de españa con lo cual en el campeonato de españa no tendrían que estar penalizados y han ido penalizados todos los rally en las clasificaciones de ambos campeonatos entonces ahora al final pues al parecer se ha resuelto que se el reglamento del campeonato de españa no tiene no es no es ilegal eso entonces claro que pasa que en el fia se desmantendría esa penalización pero el de españa no y ese camión de españa hace que quede por delante de antonio sainz y david de la puerta entonces claro el tema es por ejemplo antonio se los quejaba en el sentido de claro si yo sé hubiera dado igual porque al final tuve problemas pero si yo sé que él no tiene esos cuatro minutos pues te planteas de otra forma algunos momentos que no los tienes porque no los tienes que es al revés ahora pensabas que los tenías en tanto que al final no los tenías entonces claro en ese sentido el tema es complejo porque han estado durante todo el rally falseada esa clasificación por culpa de esa penalización que no tenía que haberse aplicado en el campeonato de españa pero si en el fia al menos esto es lo que nos han comentado en principio no por lo que nos han comentado entonces bueno habrá que verlas las decisiones de los comisarios y a partir de ahí cuando salga que es oficial pues ya podremos saberlo con seguridad el caso es que aquí seguimos y de momento no entrevistamos a nadie bueno pues nada vemos un poco el paisaje por ahí mira aquí estáis viendo a la televisión de girona mira la televisión de girona ahora tenemos aquí ya no me acuerdo el nombre tuyo tío toffol 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 cristópol y julia y julia hola qué tal y aquí seguimos esperando bueno muy contentos muy bien para el coche en cosa plana que se nosotó una varilla del carburador pero bueno bien la colocamos y seguimos perdimos el liderato pero bueno quedamos terceros pero puntada no puntúa con lo cual somos segundos para los tres puntos del pc plus dos para empezar está genial ese handicap ahí pero bueno mala suerte bueno venga venga vamos a hacer premios chao hasta luego irene que me cuentas que me cuentas serrano nada no te cuento nada tímida iré a ver vamos aquí como la misma de siempre tenemos a un seguidor alejandro que me dice habla con irene serrano mira alejandro aquí está irene serrano bueno pero contenta no pues bien el rally en general hubo algún problema que no hay que se nos soltó el cable de acelerado y bueno hoy salimos atrás el año pasado hiciste el europeo no hemos conseguido unas declaraciones en exclusiva de irene serrano complicado estamos viendo la entrevista que están haciendo a carlos sampaio el piloto que va con irene lleva a irene a la derecha habla algo en carrera bueno irene esto es una carrera llegar a irene no ha sido de un viernes para un lunes es una carrera con muchos charcos por el medio mucho curro y al final tengo la sensación de que llevo a la mejor yo he mejorado muchísimo pero muchísimo irene tiene una experiencia increíble y me ha hecho me hace ser mejor y están los tiempos y estamos ponderando que está diciendo que es muy mal todo lo contrario a lo contrario que muy bien que muy bien carlos tú que tienes que decir de carlos a ver como siempre bueno ya he hablado mucho con ella que ya es raro yo creo que en dos o tres después de este campeonato para el que viene yo creo que ya tenemos ahí la televisión cualquier día de porque en el coche manda manda mucho pero de codazos y todo y riñe muchísimo sí 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 pero bueno porque por esa cara eso nos hace ser mejores ahí estamos sí señor una copiloto con personalidad el coche me siento un taxista a veces con todo el respeto para los taxistas llévame llévame de aquí aquí lo antes o más rápido que puedas y yo es lo que hago se escapa se escapa bueno pues nada buen rally no sí hombre hemos disfrutado porque los tramos son una maravilla sí sí hemos disfrutado mucho siempre cosillas pero bueno se puede mejorar pero bueno la verdad es que es un rally con una buena organización y mira con todos los coches que había era una locura sí 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 yo me imaginaba que pasaría algo que se suspendería algún tramo todo perfecto todo bien es que esto entiendo el trabajo que hay detrás de organizar todo esto complicado tanto coche complicado ¿y este hacéis a Europa otra vez? sí vamos a Europa a tope de aquí nos vamos a República Checa luego a vuestra tierra Asturias de ahí nos vamos creo que Suiza, Austria está Sanremo en octubre bueno ya ni se ve bien sé que cada mes tenemos un rally intentaremos bueno pelear ahí en Europa sabes con nuestro coche al final en nuestra categoría luchar con los 911 con los Subaros con los Forestsport, Gorsburg, Gorsgos estos cuatro pues es imposible ahora en carretera, ratoneras y tal nos damos algún nos apretamos un poquito y conocer mundo como digo yo ¿no? sí 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 es un campeonato muy chulo y la verdad es que ahí estamos a tope ¿y qué pruebas destacarías de las de campeonato de Europa? pues mira es que la verdad es que sí que se nota que es un campeonato que tiene un plus de nivel en todos los sentidos luego hay pruebas muy chulos por ejemplo Isla de Elba para mí fue algo que me encantó y este yo lo quitaron del campeonato europeo supongo que por razones las que fuera Sanremo es que Sanremo se te pone el piel de gallina a correr por ahí es que es tan histórico aquello o sea tú ves a San Rómulo no sé qué entrenando por allí y luego por allí abajo ¿sabes? y son rallies que tienen alma ¿sabes? que es lo... porque si no hay rallies que bueno casi es como correr en un circuito ¿sabes? claro, claro la verdad es que es un campeonato muy muy chulo pues nada y Asturias es bien es el siguiente que nos queda en España y la verdad es que lo corrí el año pasado con ciertos problemas por la lluvia y por el set up del coche pero me encanta esto y se come bien se come bien la gente es maja del norte y tal ya que ya está en casa ya que ya está en casa ya o sea que sí, fenomenal pues nada bueno, venga, enhorabuena y nada a seguir disfrutando con las carreras aquí estamos venga, gracias ¿qué pasó por ahí? bien, pero un poquito mala suerte en un tramo se nos salió una varilla del carburador y nos quedamos tirados y allí perdimos el liderazgo el segundo y el tercero luego pudimos recuperar el segundo y el tercero con lo cual, bueno, teníamos podio para empezar la temporada pues está bien sí pues nada para la próxima mejor creemos que sí venga gracias muy bien gracias ¿qué tal? ¿qué os pasó ayer? el embrague bueno, cosas que pasan así son las carreras, ¿no? cosas que pasan pero hoy bien, ¿no? hoy bien, sí bueno, he tenido problemitas con todo el mundo pero bueno hemos ido arreglándolo poco a poco bueno, nada a la próxima mejor espero ya sé que no te gusta hablar pero eres segundo de la clasificación líder de efectos de puntos del campeonato así que algo tendrás que contarnos la verdad es que estuvo el rally ha salido fantástico y nos ha encantado los tramos el ambiente la climatología nos ha respetado o sea, ha salido con el coche fenomenal un copiloto maravilloso y a seguir eso es, a seguir venga, gracias gracias ¿qué tal? de vuelta al campeonato después del sustísimo ese del año pasado por ahí por Europa y lástima y lástima de bueno, los problemas que hemos tenido estos días nos vemos en Cáceres durante todo un mes venga gracias gracias y bienvenidos al campeonato de España ¿qué tal esta primera prueba? wow, genial es una maravilla una experiencia única esto es súper rally o sea que vamos que no os arrepentís haberse apuntado ni mucho menos no, por favor no es que va para nada nos merece la pena mucho sacrificio hemos estado muchos meses nos puede venir y ha merecido mucho la pena pues ahora hacerlas todas y cada vez mejor en cada una sí, a ver queremos hacer todo el campeonato claro con un poco muy bien pues venga, muchas gracias muchas gracias aquí tenemos otros ganadores en Classic Paul de las Heras y Alsina Pau, enhorabuena que al final ganasteis en Classic pese a todo muchas gracias sí, sí, sí tanto he luchado he luchado hasta el final casi lo mejor aparte de eso el tiempazo de ayer en el Sánchez ¿no? hacer el Scratch absoluto sí, empezar el viernes el jueves el jueves ellos haciendo con el Scratch total y el viernes también empezamos haciendo un segundo en el Los Ángeles también y luego ya la gente ya se puso las pilas y nosotros nos lo pusieron me han contado a mí que el del Sánchez lo conoces un poco el tramo ¿no? bueno es un tramo que me gusta mucho conocer, conocer tampoco pero me gusta mucho siendo cómodo nos sentimos cómodos en él pues muy bien enhorabuena gracias muchas gracias bienvenidos a Campo de España ¿qué tal esta primera experiencia? bien ha sido dura pero bien tramos muy diferentes a los de Cantabria estos ¿no? bueno lo que pasa es que hoy hemos tenido muchos problemas primero un paliente se nos ha roto y luego no nos ha arrancado al coche hemos penalizado también un minuto pero contentos que hemos acabado el caso es acabar y sumar puntos y seguir ahí ¿no? el campeonato pues sí pues venga suerte para la próxima gracias antes se entrevistaban a Irene y ahora se han entrevistado aquí a Álvaro pues nada tenemos por fin después de ese cerosito de noche pero como tenemos foco esta vez podemos ver nos tenemos ya aquí a los ganadores de pre-90 si se confirma el resultado ya sabéis que estas cosas de penalizaciones y tal hasta que no se ha ganado oficial nunca se sabe pero bueno en principio son los ganadores Jordi Ventura y Josep Autet enhorabuena muchas gracias rally complicado porque tuvisteis problemillas por ahí ¿no? muy complicado la verdad es que cuando salíamos de un problema nos metíamos en otro todo mecánico pero como he dicho Josep gracias a las estrellas de evaporo pues hemos podido llegar que yo cuando empezamos a tener problemas con el turbo se rompió el escape digo puf ya me voy para casa pero no al final fue bien hay que perseverar si, si, si no nos hemos rendido nunca bueno Josep ya lo comentamos el año pasado pasa que de aquí ya no podíamos contar que nos estaba ayudando que Josep Autet nos ha mandado una cantidad de fotos para libros de 50 años de carreras encuesta de ese archivo magnífico de Hash así que ahora damos las gracias sabiendo la gente de que estábamos hablando el año pasado que todavía no lo podíamos decir un gran libro Daniel estoy contento de haber podido ayudar con nuestro archivo de varios fotógrafos que nos han cedido su material y el libro ha valido muy la pena hay que felicitar de ti creo si y en cuanto al rally que sufrimiento pero al final recompensa el rally ha sido una una historia de equipo sin el equipo que hemos formado el equipo técnico Jordi no hubiéramos llegado al final los rally siempre tengo una vez hemos acabado y hemos superado todos los problemas yo tengo una satisfacción y creo que eso es lo que hemos hablado porque los rallies antaño eran una aventura nosotros hemos hemos pasado una aventura estos tres días increíbles bueno yo no recuerdo un rally con tantas aventuras juntas hemos ido teniendo problemas nos hemos ido solucionando con penalizaciones esto aquí perdona el jueves que media hora antes de salir me había olvidado los guantes y no lo veo ya no lo veo ya no lo veo corriendo después de que está cerca no lo veo empezamos bien ya empezamos bien y ahí empezó todo pero bueno al final son todo lo veo perfecto dicen que todo lo que cuesta se aprecia más esta victoria yo creo que estamos muy satisfechos por lo que hemos conseguido como decimos no ha sido nada y todo este tema de penalización si y no al final como ha sido un poco esto hemos visto desde vuestra parte bueno al final es un tema que me llegó el pasaporte FIA en el último vendo creo que llegó el miércoles y nosotros preguntamos a la federación que tipo de luces porque el coche llevaba lleno y si estaba permitido me dijeron que sí pero que tenía que tener las carcasas desde antaño yo digo vale pero la federación dijo sí porque en España se pudieron llevar claro o sea yo consulto sea de española no de internacional no pero yo como yo he consultado la internacional ah internacional o sea la internacional que te dijo que sí pero luego no supongo que hubo un malentendido que a mi no me costaba nada porque el segundo día en el tramo de noche pues puse las que tocan y bueno yo cuando ya terminamos el primer tramo había un inspector de la FIA y me dice ¿qué luces llevas? yo no esto no está permitido digo ya pues yo le he consultado la federación y bueno me han metido tres minutos pero nos han metido a nivel de Europa pues claro el campeonato catalán y el nacional está permitido ya está pues en el europeo pues nos han metido tres minutos más claro la conclusión es que la clasificación salía tanto en español como en catalán entonces claro no todas hay muchas que son iguales pero esta por ejemplo nos ha pillado y nos ha hecho perder tres minutos es que con el pasaporte hemos tardado un año para hacerlo y buena discusión por todas partes pero ahora falta esto ahora falta lo otro y al final pues todas las luces sí pues se nos lleva bien yo que sé pero no pasa nada bueno y por esto de las luces perdí un rally de Monte Carlo Mini-Makinen hace muchos años acuérdate que si las luces eran del código de circulación francés o no las amarillas las amarillas las muestras aquellas pero bueno esto y lo que hemos penalizado para reparar el coche y al final le decíamos oye queremos llegar igual ya no viene pero o sea que las penalizaciones eran culpa del copiloto que si puede ser penalización pues eso es que llega un tarde a un control o no llegamos tarde pero es que no podemos hacer más pero no porque miran a los relojes no no es una sensación no me la hemos vivido todos en nuestras carreras respectivas cuando estás con un problema en una existencia y dices señores a partir de ahora ya penalizamos tú estás en el coche sentado un minuto ya subando dos tres pero al final hay que arreglarlo nada igual ya bueno pero bueno pero lo que pasa cuando tienes el tema del colector del turbo solucionado ahora se rompe el soporte del alterador vale y luego otra cosa y bueno y hemos llegado en el penúltimo drago hostia hacía un ruido en el coche y unos temblores y ya los tengo y digo tío aquí he pasado el diferencial de atrás estaba medio suelto será ruido de verdad no es que se oyen cuando ya vas ganando y pones ruidos raros no es posible estaba medio suelto que no lo he perdido de consolidar un rally de este calibre de dos días y un poco más el coche se esfuerza mucho bueno los pilotos evidente pero digamos el castigo para la mecánica es mucho y son mecánicas son mecánicas de hace muchos años entonces necesitan un cuidado un cariño digamos una vez terminado incluso entre etapas pero bueno pues bueno al final lo que se trata es de que habéis ganado y bueno y este año os veremos en Marlalí por aquel cabrón de España ¿no? yo quiero ir a Pravia porque solo dejo lo que tengo por ahí es amigo del teléfono que me vendió el coche lo tenía él pero lo vendo con la condición de que venga pues ya sabes algún día vendré pues nada pues os esperamos allí vale muchas gracias no lo buena gracias 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 ahí estáis viendo como van poco a poco a medida que van llegando los coches van pasando por el podio hasta que viera ahí ese recuerdo y nosotros mientras tanto pues nada vamos a esperar a resolver más otra vez pero que a otra aquí estamos viendo trofeos unos por aquí y se nos va a volver en el final 98 ya van a participar a la tercera edició del Rádio Costa Brava pero ahí torna amb moltes ganes a ver que os veieu contentes satisfets i sobretot per aquest pic per aquest pilot el Miquel si és el campionat de Catalunya de requisit de momento ahora van llegando más ganadores y ya tenemos aquí los ganadores de Roreal Sport los de siempre porque estos son los de siempre porque estábamos mirando los tiempos y mira parece que al final no van a ganar los de siempre que habían dicho tú que había ganado Jaime y Enrique y Ramón pero no había un error en los tiempos en el último tramo y finalmente ganan así el Santa María y el Roberto Rentería como casi siempre que fueron líderes todo el tiempo ¿no? de hecho no, no todo el tiempo en el segundo tramo nos adelantaron Domingo y Jordán y bueno en el tercer tramo ya recuperamos y hasta el momento que cambiaron la clasificación y la vuelven a cambiar pero vamos nada que ha ido todo bastante bien y bueno como ya he dicho en la entrevista de la operación pues nada que hay una prueba bastante emotiva porque bueno desde la semana de mi padre y demás pues así además de repente bueno hemos podido venir nos lo hemos pasado bien se ha desirrigido Roberto un poquito sí han sido dos semanas de locura y bueno a él le ha venido muy bien para relajarse ahora y bueno pues mira hemos empezado a ganar un campeonato es la ostra en la Portolo Alto en un rally como este hace dos días hace una matada de rally de la pera nuestros tramos son espectaculares pero vaya son muchos kilómetros bueno no nos podemos quejar estamos ahí en la pelea veremos qué pasa y bueno nos veremos ahora en breve en Extremadura bueno sí nos vemos dentro de nada y Roberto nada eso tu padre afortunadamente bueno que se está recuperando y mucho ánimo desde aquí desde la camarina te digo tú porque a mí yo soy oscuras yo puedo decirlo mira estoy aquí mucho ánimo mucho ánimo venga eso que esperamos que se recupere y verlo en el próximo rally incluso y a toda la familia que está tu hermano por ahí también nada que no puedo venir sí, 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 que no puedo venir muy pisante por eso es otro componente el equipo que le echamos de menos nos falta, nos falta ha estado haciendo la labor en casa ha estado haciendo la labor en casa casi lo más importante sí, sí, sí pues venga muchas gracias vale gracias hasta luego venga teníamos pendiente de hablar con uno de los equipos que se incorporan en el campeonato que ya hicieron alguna prueba suelta el año pasado se gustaron en Asturias y ya en Ría Santa también nada más con buen resultado y los tenemos aquí un equipo de la GES de la escudiría de Gijón que tira pa' casa que yo soy de Gijón ya sabéis oye tampoco te pases ¿eh? y aquí los tenemos a Gustavo aquí está Gustavo Alija y pues muy bien la verdad es una experiencia impresionante el rally es precioso realmente a mí me habían hablado extraordinariamente yo hacía años que quería venir por unas circunstancias o por otras la verdad es que nunca se pudo lograr pero este año con Víctor pues se ha logrado y estamos encantados de haber venido es un rally de verdad es de lo mejor que yo he vivido que evidentemente no es mucho pero lo que he vivido esto es de lo mejor tiene unos tramos preciosos el ambiente es impresionante los coches son espectaculares y el entorno y todo es genial y lo hemos pasado realmente bien por lo menos yo así lo expreso porque así ha sido para mí ¿y qué? ¿ha habido algún problema durante el rally o ha salido todo? bueno, no, no a ver inicialmente tuvimos un problema con el ya sabéis que nosotros vamos en regularidad en regularidad 60 tuvimos un problema con la hora del rally y y cuando intentamos cuando nos dimos cuenta llevamos tres tramos con un decalaje del del tiempo en prácticamente medio segundo con lo cual íbamos penalizando por retraso los tres tramos los penalizamos por retraso todos después intentamos modificarlo y entre dimes y directes cambiamos algunas cosas y al final si terminamos hoy los últimos tres tramos yo creo que son mucho más indicativos de un poco del nivel que realmente tenemos nosotros pero al final no ha estado nada mal el resultado la verdad es que yo estoy muy contento y ha sido una experiencia genial hemos aprendido mucho por lo menos yo me falta mucho por aprender pero la verdad es que ha sido genial todo así lo digo bueno hablarme un poco de donde sois y yo que sé un poco el mundo del motor lo que lleváis y esto ya llevaba hablando aquí un rato para que hables claro yo vengo de la GES con vehículos clásicos en regularidad de carretera abierta y aquí gracias a Gustavo que me fichó para venir a hacer regularidad de carretera cerrada y encantado de la vida llevamos tres rallies y estoy encantado con él como persona como piloto y con este mundillo que es una maravilla tú que estás acostumbrado a la carretera abierta cuando hayas trazado por otro lado dices pues por ahí pues te vas a la primera frenas un poco más de la cuenta pero luego ya no enseguida se ha acostumbrado además aquí no se puede salir vacas y tractores nada no debería nada de eso efectivamente bueno y tú yo estuve a ver yo empecé en 2015 ya hice el rally de Avilés evidentemente llevaba años ya con carretera abierta con la escudería GES de la cual estoy súper orgulloso de pertenecer y en 2015 ya hice el rally de Avilés y el rally de Pravia Pravia es un rally que disfruto muchísimo lo gané en una ocasión en otra ocasión que de segundo en otra ocasión que de tercero tengo un recuerdo fantástico ganamos el campeonato de Asturias en 2016 con mi copiloto Roberto Rodríguez que lo conocéis perfectamente y desde entonces la verdad es que esto es un veneno que se te mete dentro y que no se puede quitar y si encima pues de vez en cuando tienes una satisfacción pues como el año pasado con Víctor que subimos inopinadamente vamos absolutamente de manera inesperada al podio en el tercer puesto del cajón después de llevar solamente un rally juntos pues fue una alegría impresionante y ahora el campeonato entero ¿no? no creo bueno a ver Elena nos ha dicho que hemos puntuado terceros de los pilotos registros del campeonato exactamente entonces la verdad es que son un montón de puntos pero claro yo es que vamos a ver yo tenía un plan este año que era hacer cuatro pruebas que era el Costa Brava era Pravia y Avilés obviamente y repetir el Rías Altas que da muy el sabor de Mocanos te quedan más o menos la de que era Extremadura que además también los tramos preciosos aquello ya lo que pasa que vamos a ver aparte de esto que es una afición hay un trabajo hay una familia y todo eso sobre todo el trabajo nos ocupa a los dos mucho entonces va a ser complicado hacerlo todo pero bueno no sé realmente de momento vamos a digerir esto y y ya se verá pero bueno en principio mi idea es que creo que no vamos a poder hacer nada más que esas cuatro pruebas va a resultar que el hacer buen resultado aquí es una putada ¿no? no sé qué opinarán en mi casa y en el trabajo ¿sabes? porque dirán oye ¿tú a qué te dedicas? ¿a trabajar o...? claro, a ver es complicado es complicado realmente es complicado pero vamos a decir quiero decir también que estamos contentísimos con nuestra existencia que es Paz Autos y que son una gente excepcional los tratan de maravilla tienen todo siempre a punto siempre con una sonrisa y son gente bárbara estamos encantados de de pertenecer a esa asistencia que nos lo hace todo muy fácil y nos ayuda muchísimo ¿y el coche es este? sí son 205 rally que no tienen tienen realmente vamos es un coche sencillo es un coche de de grandes prestaciones pero bueno nos manejamos bien se porta bien yo creo que este rally se portó mejor que nosotros nosotros hemos fallado más que él indesentiblemente sí a vosotros subieron también la media o solo fue a regularidad sport no, fue solo a regularidad sport pienso pero bueno es divertido el rally es muy divertido es muy ratonero las carreteras son buenas y algo, Víctor hay gente, ¿no? hay mucho ambiente de cosa plana espectacular espectacular vamos a salir ya tienes ahí esa payita esa está muy bien muy bien está muy bien está muy bien está muy bien sí nada bueno pues nada muchas gracias pero Víctor habla más cuando canta habla más sí pero tengo que decirle que hable más alto no, ahora ya no que coste que ya no hoy estoy costitando llevamos buena centralita y buenos estrellos pero sí, sí estuve costitado también y bueno es un copiloto genial genial de verdad estamos yo estoy feliz sinceramente encima nos va a hacer de transporte es verdad nos va a llevar ese chantaje el que nos habéis hecho para que luego a continuación sacamos igual porque al final somos los mindundis pero bueno dos cabeduras no, no, aquí sacamos aquí la camarera procuramos sacar a todos que hagan el campeonato tienen que salir al menos una vez otra cosa es que consigamos encontrarlos de hecho a vosotros en las verificaciones ya había una lija y no era lija no, estaba el chico claro pero bueno ya veas que la intención ahí estaba ya quiero hacer un recordatorio ahora para una felicitación muy especial para nuestros compañeros Pablo Sotorrío y Gerardo Jaquetti que han hecho un rally en velocidad espectacular creo que han quedado sextos o séptimos del campeonato de España segundos en pre 2000 cada son primeros efectos de puntos exacto y haciendo un rally vamos impecable o sea que es una gran alegría haber venido y tener estos resultados así que Gerardo también es claro y GES ahí está claro y Pablo también somos todos de la GES pues un éxito de el camino que no puedo terminar es verdad también un rey sí que estrenaba en Lancia pero tuvo hay problemillas sí 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 bueno coches de estreno es lo normal suele pasar lo comentábamos que hablé con unos días antes lo típico se acaba el día antes incluso en verificaciones se acabaremos alguna cosa todavía por la mañana lo típico que llegas había apurado lo típico que alguna cosa falle sabéis que yo corrí un rally de la GES con Rogelio Quintana sí y vi el vídeo en su Porsche una maravilla de coche no no el que corrí yo fue un triunfo fue con un triunfo sí 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 que íbamos que tiene la capota esta y tal y casi hasta nos granizó entraba casi el agua por ahí pero es verdad que yo vi ese vídeo que hiciste pero hace tiempo ya de eso sí hace años hace unos cuantos años a ver ya tenía canas pero hace años oye vaya como fastidia la luz esta te das cuenta pues oye vamos con la familia que nos están si os dicen algo os echan la bronca que fue culpa nuestra muchas gracias hasta luego hasta luego aunque fastidia un montón el foco tengo que decir que tenemos aquí un señor con el que tenemos ganas de hablar para que nos cuente esa experiencia este año en el Dakar Carlos Jiménez ¿qué tal Carlos? bien bien pues la verdad que hostia una aventura alucinante ha sido muy el proyecto estaba preparado para otro copiloto yo me monté a dos meses del Dakar no había pisado una dura en mi vida no había hecho navegación y ha salido todo muy bien con el piloto ya nos conocíamos salió genial y una experiencia brutal brutal allí cuando estás allí se sufre además fuimos con un Canham sin cristal y este año lluvia, frío sufrimos de que llueva en el desierto aquí en Cataluña llevamos nueve meses sin lluvia hay sequía estamos jodidos y allí seis días seguidos lloviendo o sea que pero bueno la aventura hostia inolvidable de verdad la idea es repetir veremos si al final sale el proyecto pero ya con ganas de volver porque es una pasada hay que vivirlo aquello porque la aventura es muy grande es duro si cuando estás allí es duro físicamente sí pero tampoco tanto pero psicológicamente es duro porque por ejemplo en nuestra categoría sales muy atrás sales tres o cuatro horas después de los buenos digásemos y claro tú sales a las doce del mediodía y vas calculando y dices pues me voy a comer 150 kilómetros de noche y de noche hay que decir que te tienes que cuadrar allí para navegar bien hay trazas tú vas haciendo pero claro de noche no tienes referencias en las trazas cuesta verlas es muy fácil despistarse entonces psicológicamente cuando ves que te viene a la noche o yo que sé con nuestros vehículos que al final pues van bien pero van muy bien en las dunas en cambio en la zona de piedras hay que vigilar mucho pues igual haces una media de 30 por hora durante 20 kilómetros de piedras y psicológicamente dices ya no avanzo o sea que se hace durillo el cansancio te va comiendo pero bueno y el tema de navegación es muy diferente también aunque son las notas en un rally no tiene nada que ver no tiene nada que ver por suerte como a mí me gusta todo esto no se me hizo difícil hay que decir que cuando sales atrás las trazas te ayudan mucho puedes ir comprobando si están bien o no y eso te orienta ya y no se me hizo excesivamente difícil pero bueno es otro mundo divertido a mí me gustó mucho hay momentos que dices ¿qué coño hago yo aquí? pero en general vuelves que dices wow no sé si volveré o tal pasan 15 días y ya estás deseando te irías para ahí directo seguro la verdad que tiene que ser una experiencia y hacer camarín ahí ni de cuento mucho calor para mí bien allí tanto los mecánicos como los fotógrafos y tal yo creo que sufren aún más que los propios porque nosotros al final llegamos al bivac y autocaravana ducha a dormir y tal pero los mecánicos luego a preparar el coche los periodistas a hacer crónica a pasar fotos prepararlo de mañana o sea que casi yo creo que es más duro que los propios pilotos y copilotos tenemos ahí un fotógrafo asturiano Charlie López sí un crack lo conozco me encantan las fotos que hace tanto lo seguía ya de los rallies luego ahora se ha pasado el ciclismo un poco también es impresionante el trabajo que hace Charlie lo vi algún día por allí no nos conocemos pero lo vi algún día por allí sí pues un saludo a Charlie que hace la tira que no lo vemos nosotros hace un montón desde que anda por el mundo ya es profesional y a la madre un saludo a la madre de Charlie que era presidenta de la federación de carrilanas ¿te acuerdas? sí sí que no sé si sigue siéndolo pero bueno cuando hacíamos el programa nosotros allí sobre ruedas por allí había y en el festival del motor que hicimos el primer año también tuvimos ahí una exhibición de las carceladas con ellos sí, sí, sí ahí, ahí pues nada oye habrá que saludar a mía ¿no? sí, hombre vamos a ver habrá que saludar a mía digo yo porque ¿qué tal? aquí medio dormidos sí, ya después de esto también se hace largo no tanto como el Dakar que nos decía Carlos pero eso ya es para hombres ya, ¿eh? claro, tú no te lo has planteado nunca ir al Dakar no no, no ahora ya no como experiencia, ¿no? pero hace años igual sí pero no ahora hombre, si puedes ir con un buen equipo igual sí pero es complicado claro, tú quieres ir a ganar ya no, pero pero bueno, en condiciones sí por lo que hemos sufrido ya pero no, no a mí me gustan más los rallies más de velocidad sí aunque ahora estamos haciendo regularidad pero pero me gusta más un poco más el sprint ¿y notabas que Carlos te cantaba como si fuera el Dakar, ¿o? o no sí, sí sí iba así un poco lento cuidado Duna peligro 2 camello a la derecha bueno, pues nada oye pues nada encantado de volver a veros por aquí este año con esta joya sí la verdad es que ha ido muy bien al final si hemos terminado segundos, creo y nada muy contentos nada muy bien pues nada ahora ya ya va quedando menos mira, mirando está aquella ya tenéis que avanzar un poco a ver si nos dejan ya ir a cenar así que ya va siendo ahora bueno, casi se junta aquí ya con la entrega de premio o sea, tú y media o sea, que aquí se junta todo casi ya sí muy bien venga bien encantado, ¿eh? venga bueno, un placer veros lo mismo, ¿eh? y nos volvemos a ver seguro en alguna cosa que haya coches ahí seguro que nos volvemos a ver venga que vaya muy bien venga, gracias hasta luego vamos a ir conociendo gente nueva porque este año gente nueva en el campeonato esta temporada ¿no, Dani? seguimos con equipos que van a hacer este año o tienen intención al menos de hacer el camato de España y este es un equipo más con un coche que va a llamarnos mucho la atención porque es un coche que se ve muy poquito que los que somos así frikis de estos nos encanta porque es el que llevaban Valdegar y Nicola en el año 80 yo creo que fue cuando 78 y 79 78 y 79 apunta aquí mi toca el primer cama de todo el mundo de pilotos que hubo que se lo jugaron entre ellos dos con los Mercedes al final ahí en Costa de Marfil si no recuerdo mal bueno pues y ese equipo que forman Luis Miguel Perea y José María Sánchez aquí los tenemos con este Mercedes José María José Manuel José María oye, para una vez que lo hice bien es que no se fía ya de mí como sabe que siempre cambia el nombre a la gente muy bueno es que tal aquí Miguel y aquí José María piloto y copiloto de este Mercedes ya vemos el número 248 aquí que es regularidad por fin nuestro ah mira el de finisher primer rally terminado juntos estamos contentísimos ha sido un rally fascinante muy divertido José María es un piloto un copiloto de primera lleva muchísimos años de experiencia yo voy aprendiendo poco a poco es mi primer rally serio del campeonato de España la idea es hacer el campeonato completo y bueno poco a poco mejorando y muy ilusionado bueno algún fallito hemos tenido no ha sido tan perfecto el coche hay que pulir un par de cosas es el primer rally habíamos corrido uno de entrenamiento el fin de sábado pasado en Burgos pero fue muy light este es el primero yo llevo muchos rallies he corrido más pruebas del campeonato de España Miguel es el primer rally un poco serio que corre y bueno no vamos muy contentos además es que parte de los representantes que van a correr el campeonato de España han tenido muy mala suerte han caído cuatro o cinco equipos que iban a hacer el campeonato entero o que tienen previsto igual que nosotros hacerlo y bueno ahora a ver en Extremadura con muchas ganas que me conoce yo muy bien los tramos los tramos los tramos los tramos los tramos difíciles a ver los inventé esos tramos porque yo soy era el organizador de la entre sierras y los creamos el año 2003 esos tramos no se había hecho antes y está basado y está basado en los tramos nuestros entonces pero ahí nos ha llamado mucho la atención el gran nivel que había en este rally la cantidad la internacionalización que tiene porque es que es 80% gente extranjera un 77 bueno 77 coches se han abandonado increíble bueno accidentes de todos los colores averías de todos los colores me ha parecido una pasada la dificultad era muy alta el nivel era increíble y bueno la verdad que eso es lo que ha hecho que sea tan divertido hay tramos que hemos hecho 6 segundos y hemos quedado los 28 eso yo solo lo he visto y no tanto hay más nivel yo corro en Portugal normalmente y hay más nivel aquí de exactitud que en Portugal que en Portugal histórico el tema de romper y tal vosotros que vais con el Panzer esto que aguantaba los rales africanos esto hay que lo rompa es un vehículo muy robusto durísimo se comporta muy bien muy divertido de conducir al ser largo tracción trasera derrapa vas con el giro conducido es parte de su interés y bueno era mi ilusión desde pequeño correr con Mercedes así que una marca a la que amo y conduzco a diario entonces bueno pues a seguir queda suerte a mi en el último tramo que no ganábamos nada por ir rápido me ha dado iba a cardíaco va a darle gusto al gatillo ya por fin exacto iba dándole al gatillo en el último tramo y no había forma de decir para, para que no ganamos nada que es imposible superar la posición bueno, pero hay que divertirse hasta el final y arriesgar el coche que dentro un mes tenemos que estar en Extremadura pero este PK está brillante como si no hubiera empezado el rally es que brilla los cromados y brilla todo un gran coche habrá que cuidarlo lo mantenemos nosotros con mi mecánico Antonio que es el que bueno, el coche tiene una base que viene de Asturias viene de Asturias, buena tierra Adrián Herías mi ex copiloto trabajó en el coche y allí en Asturias tiene mucha experiencia con los coches de rally mucha tradición y se hizo allí un gran trabajo con él y estamos terminando de afinar cositas aquí en Madrid y bueno mejorando, mejorando y a ir cada vez limando más detalles y de regularidad tú eras como dice José María el primer rally serio ¿habías hecho más así a carretera cerrada y carretera abierta también? cerrada no en abierta en Asturias en Madrid en nocturno también ha hecho unos rallies que hacemos en Madrid para un club rallies que solo dejamos un cronómetro y el 40 kilómetros del coche es un poco rallies a escuela que hacemos hay uno el 24 de abril que hacemos un grupo de Whatsapp en Cocos CCO Classic Car Owens de Madrid y había hecho varios de esos y luego hicimos la semana pasada el de Burgos el de Valle de Mena que ya fue el primer rally y era el primer que corriamos juntos este es nuestro segundo rally la semana que viene para coordinarnos mejor y correr el coche el día 25 el día un rally de la granja también de mañana también es un rally un poco escuela que hacemos en Segovia en Madrid y bueno para practicar y ya para partir de Extremadura seguir rodando y no perder comba entre rally y rally oficial seguir con rallies pequeños pero que no parar no parar es la idea bueno pues oye enhorabuena por el rally y bienvenidos al campeonato de España tú ya veas estaba pero ahora como equipo seguimos viendo por ahí en las carreras en este Mercedes precioso así que vamos a acabar con el Mercedes y la plaquita de finisher ahí está acabar entero con 77 abandonos eso ya es un mérito sabe muy bien tú sabes si somos cuando los maratón el llegar hay que llegar aunque hagas 4 horas bueno gracias vamos a poner un poco el coche así por encima ahí está oye qué gusto da grabar sin tener la luz esta coñazo que te machaca los ojos de hecho tienes la luz aquí y no ves la cámara entonces no sabes cuándo mirar esto recuerdo hace muchos años una entrevista en un rally de llanes que acaban de noche también a Miguel Fuster que llevaba unas gafas de sol de Oakley que era patrocinador y le vinieron muy bien para esto es decir oye gafas de sol de noche pero mira qué bien me vienen ahora no lo entiendo porque la verdad es que con estos focos bueno en fin es que Fuster era Fuster o es Fuster es un fenómeno es un fenómeno sala de prensa y aquí está Carlos porque Sergi estaba por allí tenemos empodio pobre hombre pobre hombre pues vamos y venimos todos nos vamos relevando esto al final es una carrera de relevo y mira ahora toca un relevo yo aquí Sergi ya y el tema de la cena y esto cómo lo lleváis ahora porque claro estáis aquí todo el día metidos cenáis aquí básicamente cenamos aquí bebemos aquí no te voy a decir dormimos aquí dormimos aquí arriba pero casi dormimos aquí arriba pero todo aquí todo aquí tomamos decisiones aquí nos cabreamos aquí nos alegramos aquí todo aquí y aquí ahora hasta mañana también tenéis algo aquí mañana trabajaremos ya a nivel puerta cerrada es decir la sala de prensa no va a estar abierta ya es decir hoy es oficialmente hasta las 12 a partir de aquí todo lo que se haga tanto hoy más tarde de las 12 que esperemos que no sea como mañana será puerta cerrada bueno así que muchachos pues otro año duro de trabajo y otro costado otro costado y nada pues oye muchachos nos lo bueno por el trabajo que desempeñáis muchas gracias igualmente aquí en la sala de prensa siempre es un gustazo cuando entres por la puerta decir hombres están aquí siguen aquí otra vez un poco más mayores en la zona esta de ahí que eso está rematar la faena clasificaciones reclamaciones y las hay eso sí que van a estar un rato pues van a estar un ratito sí sí porque vaya liada que tenemos hoy que primero ganó este luego ganó el otro tantos campeonatos tantos reglamentos diferentes tantas clasificaciones todos los reales son muy complejos al final de cerrar hay que hacer muchos números y muchos papeles pues nada Carlos si no te importa nosotros nos vamos a retirar nuestros oposentos vosotros que podéis y luego a cenar y luego a cenar que bien merecido lo tenéis así que nada encantado como siempre y muchas gracias y ahí te dejamos ahí te dejamos los bártulos el protocol y esas maravillosas lonas ahí os esperarán para el año que viene hombre a ver eh que la de Montulla cuesta doblarla bueno recordad recordad lo que hemos dicho a ver si viene el año que viene la misma pues seguro pero lo que pasa es que está la cremallera y rota así que no sé si se puede cada año tiene un deterioro como eso es la costura ¿eh? como eso es la costura la costura mal yo soy poco manita yo nada bueno muchachos un placer como siempre gracias hasta luego hasta luego aquí estamos los de la camarina con esto bravamos ¿lo veis? con esto con esto y ah si haces así fijaros ahí estamos hacia las habitaciones vamos ahora nos encontramos aquí en la habitación como siempre trabajando ¿eh? y a ver si conseguimos dar ya la clasificación más o menos ¿no? sí bueno vamos a dar los resultados como hemos puesto en Twitter resultados provisionales pendientes de confirmación oficial ya sabéis que es ahí la clasificación oficial de todas las categorías y hay unas cuantas ¿no? entonces bueno aparte ya habíamos dicho la victoria del europeo pues fue para para Zipo y Nicola Arena con el Audi 4 y luego estos son los resultados del campeonato de España en pre-90 Jordi Ventura y Josep Autet con el Forciera Cosworth en pre-81 Nogareda y Xavi Lozano con el Porsche 911 en pre-2000 los Farrerons con el Mitsubishi Ego 6 el trofeo clásico y otro Mitsubishi el de De La Sera hacia El Sina eso en cuanto a velocidad y en regularidad pues en regularidad Sport Axel Santamaría Roberto Rendería con el Forciera y en regularidad clásica los franceses Bruy y Lafitte con el Porsche 911 ahí a efectos del campeonato de España los primeros en puntuación serían Miró y Matavaca se han terminado los segundos en la clasificación pues nada ya nos hemos ganado la cena así que para allá nos vamos luego y ya nos despediremos de momento vamos a cenar eso es es importante importantísimo la felicidad se llama Daniel después de cenar de tomarse la cervecilla ahí lo tienes claro oye que me un campeón que menos y en el cara sueño eso sí estoy ya que me caigo pero bueno hay que disfrutar un poco antes ir a dormir yo estoy reventado desde las 6 y cuarto de la mañana en pie en fin encima estoy como un burro porque no quería lechuga y pedí un plato que tenía más lechuga y por la tarde había dicho que ya no iba a beber cerveza nunca más no duró ni tres horas pero bueno aguantamos este fin de semana luego ya a ver ya hablamos en el próximo vídeo cuando empiezo a pedir estrellas de Galicia por ahí a ver bueno vamos a hacer una foto buenos días después de hacer aquí reglas de tres y quebrados para intentar meter todo en la maleta que cierre de hecho no cerró todavía pero bueno yo creo que hay un buen camino voy a decir Dani que hoy vamos a tomar un desayuno british ¿no? sí había aquí cosas así y ahí hasta beans las famosas beans vamos a ver qué pasa vamos para allá mira que está bien al final el desayuno inglés no quedaban cosi y así yo acabé comiendo el desayuno de Miguel te quedaste tenías en el antojo de las beans famosas sí si no había así que nada nos vamos para el coche y ya para Barcelona aquí estáis viendo que han tenido el detalle aquí en en Girona de limpiaros el coche estaba hecho una auténtica de la tierra y fijaros está limpio gracias al agua de ayer muy bien perfecto hola buenos días no es que venga de correr ninguna maratón pero casi cuéntalo cuéntalo bueno nada cuento yo llegamos y el vuelo ponía retraso retraso de casi una hora y bueno vamos tranquilamente solo salía la letra B pues nada nos sentamos buscamos la letra B y como no salía fuerte nada Dani se pone con el ordenador a trabajar tranquilamente como siempre dice oye levantate a ver la puerta por un casual voy por un casual y pone que última llamada bueno pues estábamos en la puerta 30 y algo hasta la 63 y aquí este señor que no le gusta correr ya corría para 10 años eso bueno el caso es que llegamos estamos en el autobús porque ya estaba cerrado el otro y fijaros lo que encontramos cuando llegamos aquí aquí mirad que tripletas tour tenemos aquí sorprenden el retraso también los copies fíjate y además no pueden escapar Irene no se puede ir para ningún lado porque si no pierde el avión tiene que quedarse aquí por narices me dice grabanos grabanos ahora pensaba que no iba a grabar bueno que que tal todo ahora ya aquí relajaos hasta que el autobús nos lleve muy bien todo bien ¿no? bueno ayer ya hablamos contigo si a largo entendido si si con Álvaro algo si nada nosotros muy bien muy contentos porque bueno hicimos 12 scratch de 13 pero en el tramo que no hicimos el scratch que fue con su aplana 1 se nos paró el coche perdimos 8 minutos porque se soltó una varilla del acelerador y hasta que dimos con ello y pudimos arrancar perdimos 8 minutos y el liderato pero bueno al final quedamos terceros y Kini no puntúa porque no está escrito en el campeonato entonces tenemos puntos del segundo y los 3 puntos del TC Plus con lo cual que los matamos con lo cual perfecto en ese sentido muy bien pero bueno fue una pena porque estamos haciendo un rally muy bueno y con David y Toño y tal ahí muy cerca más cerca que el año pasado y tal de ellos que es una buena referencia y al final pues ahí perdimos 8 minutos y nada tuvimos que por la tarde recuperamos algo pasamos a la meta pero no fue suficiente para llegar a Kini pero bueno aún así como no puntúa segundos muy bien contentos y David nosotros el rally empezó bastante bien y acabó un poco regular porque tuvimos problemas que voy a acabar regular soy yo aquí que me voy a dar con perdón a falta de dos tramos se nos rompió el diferencial delantero y fuimos prácticamente a vela perdimos 3 minutos y al final bueno lo bueno que en el europeo hicimos segundos de clase que es el objetivo de este año no salió tan mal como como pensábamos que podía salir y bueno al final dentro de lo malo y la faena por la penalización que venía de Jordi y Ventura que salía en los tiempos y cuentas con que tienes un margen y resulta que cuando acaba el rally te dicen que no que no has ganado el rally y bueno sin más no lo entendemos pero pero eso sí sin más bueno tú que eres amante del ciclismo sabías que participaba Purito Rodríguez en la carrera con el 288 pues ahí está aquí nos acabamos de cruzar a Bernal a Bernal en el aeropuerto aquí sí anda mira mira ya estará recuperado después pues lo de Purito mirar el vídeo porque es curioso es curioso es curioso y a la vez triste luego pero no por culpa de Purito vale sino por culpa de Motul pero vais a verlo vais a verlo me hizo gracia porque Purito yo no sabía que era Purito estábamos en el primer tramo en el primer tramo el primer tramo del día de los ángeles y suben dos en bici y yo estaba grabando con la camarina y dice uno de los de la bici luego subo con el 288 pero en coche y tal no sé qué no sabía que era él y tampoco luego quedó grabado porque luego seguí grabando y digo meca Dani si no estaba grabando el caso es que luego nos enteramos que era él y entonces ya luego lo fuimos a buscar lo encontramos en la asistencia y cuando estamos grabando la entrevista pues pues vino uno por alguna chica ordenada por otro que luego lo vimos en la cámara de Motul que no podíamos grabar y tuvimos que dejar de grabar pero Purito encantador el tío majo majo como el solo y bueno lo que estuvimos con él pero fue poco pero bueno ahí lo dejo ya lo dijimos ayer en el vídeo que quedamos un poco alucinados pero son las cosas de las carreras así que nada es lo que hay el mal sabor que nos dejó eso y por lo demás muy bien él con él ninguna pega porque es un tío encantador la verdad es lo que ves en la tele y nada tanto no sé en fin hay cosas que no entiendes el marketing nosotros somos más normales más más humildes más contestas como estáis entrevistándonos en el autobús estas las maletas cayendo yo aquí cogiendo lo que puedo después de haber hecho dos kilómetros corriendo o sea fijaros con el corazón en la boca yo no corría tanto desde que iba yo creo que a la universidad que antes al instituto la universidad ya no hice deporte o sea que desde tercero de BUP yo creo a mí me hizo gracia cuando hacían el programa de running y todo esto me hizo gracia Dani porque dijo hablando de nadar dijo yo una vez hice un ancho mi largo ya se me venía es muy grande pero de correr como suele decir si te cruzas un millón por la calle y me ves corriendo date la vuelta porque pasa algo bueno que sepáis que en las redes sociales de Irene Serrano podéis ver algo de esta entrevista también porque estuvo aquí que la vi yo con el rabío el ojo que estaba en Instagram ¿cómo es el Instagram? Irene arroba serranoirene arroba serranoirene que gane followers vale bueno lo dejamos que si no lo dejamos está ahí el avión mira ahí está más para arriba bueno amigos y hasta aquí hasta aquí ha llegado este vídeo de la Camarina como veis hemos llegado aquí al aeropuerto de Asturias así que será hasta el próximo ¿no? el próximo que tenemos es en abril si no hay novedad sería el de Extremadura histórico el de Extremadura histórico así que nada pues hasta aquí este reportaje de la Camarina esperamos que os haya gustado dejamos con las imágenes del aeropuerto de Asturias ya está ahí